Mejor entrevista Ricardo Tavera, niños asesinos por Cass Montiel, Scarlett Rojas y Máfer Sánchez Chitu, por Daniela de la Torre y Mariana Santoyo The Beat Crush, por Regina Saavedra e Ike Ramírez Con más de 456 mil seguidores en TikTok y 9.4 millones de me gusta Esta talentosa chica nos deja conocer de su vida como diseñadora de interiores A través de videos que simplemente nos atrapan Ella es Daria Sandoval El ganador a Mejor Entrevista es Nicole Reyes o Regina Saavedra Tristemente Nicole no pudo estar presente, pero pues que no se preocupen Porque le haremos llegar su premio, así que muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!